TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Con 2000 integrantes de su fuerza y tecnología, la policía buscará frenar a quienes tiren pólvora para darle la bienvenida a diciembre. Sin embargo, alcaldes reconocen que el control es difícil, porque normalmente la pólvora es quemada en espacios privados. Y en Medellín recuerdan que está vigente la multa de casi un millón por fabricar, vender, distribuir y usar elementos pirotécnicos. Empresarios empezaron campaña contra los globos de mecha incandescente, que en años anteriores les causaron pérdidas millonarias. Fajardo se fue con toda contra el Contralor, que busca sancionarlo por Hidroituango. Dice que quiere frenarlo por intereses politiqueros. EPM y Unidad Nacional de Gestión del Riesgo analizarán el vertedero de Hidroituango, que cumple una función para la que no fue diseñado. Este año se han ahogado 60 personas en charcos recreativos de Antioquia. Ya hay una estrategia tendiente a superar ese problema. Por ahora no habrá cierres de aeropuertos colombianos por la variante Omicron. Se hará vigilancia a quienes lleguen de algunos países. En 11,8% se situó el desempleo en octubre, dijo el DANE, o sea que mermó frente a septiembre. Se crearon 854 mil puestos. Cafeteros dicen que están cerrando un año espectacular, pero sin bonanza. La carga interna está a 2 millones 200 mil pesos. Baja sensible. Atlético Nacional no podrá contar con uno de sus hombres más experimentados en defensa para el juego de este miércoles frente a Pereira en los cuadrangulares semifinales. Sueñan grande. La selección venezolana apuesta por un proyecto ambicioso a largo plazo para clasificar al Mundial de 2026. La vino tinto presentó a José Pekerman como su nuevo entrenador. Nuevas medallas. Comenzaron las competencias del patinaje en los Juegos Panamericanos Junior. La antioqueña Valeria Rodríguez le entregó a Colombia el metal dorado en las primeras pruebas. En cultura y entretenimiento. Comenzó el rodaje de Champeta, El ritmo de la tierra, una película de Disney inspirada en el Caribe colombiano. Un paisa hace parte del elenco. En 2022, el iFestival se toma Jericó, Medellín y Cartagena con actividades virtuales y presenciales entre el 20 y el 30 de enero. Todos los detalles en minutos.